Júgase, ubíquese por favor en la página 30. Profe, resaltamos el título. Listo. Sí, vamos a resaltar. Listo, profe, puede grabar. Listo, profe. Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar en la página 30 de nuestro texto. Ubíquese en la página 30 y resalte el título. Sumas hasta el 99 con descomposición. Sumas hasta el 99 con descomposición. Usted ya sabe descomponer decenas en unidades, ¿no es cierto? Y también sabe agrupar o reagrupar unidades en decenas. Espérenme un ratito. Ya estamos con el librito pulgar arriba para saber que usted ya tiene listo su libro. Déjeme ver el pulgar arriba. El niño o la niña que ya está listo con su librito de matemática y ya resaltó el título. Vamos, estésse súper atento, estésse súper atento. Ayúdeme por favor, Gabriel. Observe usted en su libro en la parte izquierda los patitos. Observe los patitos en la parte izquierda. Cuente cuántos hay, por favor. Dos. Dos. Solamente dos. Observe bien en su libro, Gabriel. Verá que estamos con Gabriel. Los demás. Tres, tres, tres. Cuatro, profe, cuatro. Cinco. No sé quién está. A ver un ratito. ¿Cuántos Gabrieles hay en el tercero de básica? Creo que solo hay un Gabriel Carrera. No hay muchos Gabriel Carrera. Hay cuatro patitos. Así que por favor. Cuente bien, Gabriel. Cuatro patos. Cuatro patitos, seguro. A ver, una vez más le voy a pedir de favor que respete el turno del compañero. Todos los micrófonos deben estar silenciados. El único micrófono que está prendido, que está encendido, es el de Gabriel. Los demás tienen el micrófono silenciado. Vamos respetando al compañero y respetando el turno del compañero. Por favor. Gabriel. De los siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos picos y cuántas patas hay en el cajón? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y con los picos son catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Vamos a ver, a ver, todos van a coger su lapicito y vamos a poner un visto en el pico de los patos. Si usted observa las patitas, observe las patitas, todas las aves que están aquí son patos, pero unos tienen su cabecita azul y otros tienen su cabecita, todo su cuerpito completamente amarillo. Coja su lapicito y vamos a contar los picos. Contemos los picos de los patos. Ayúdeme, por favor, le pone un visto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete picos. ¿Han habido siete picos? Siete, con lápiz, por favor. Escriba. Pero siempre debo contestar con la palabra clave de la pregunta. Ayúdeme, por favor, déjeme ver la lista. Ayúdeme, Valeria, en la palabra, en la pregunta que dice, ¿cuántos picos y cuántas patas hay en el cajón? ¿Cuál es la palabra clave que va a ayudar a responder la pregunta? Hay una palabra clave en esta pregunta. Valeria. ¿Está Valeria? Parece que no. Sí, profesor. A ver, Valeria, ayúdeme, por favor. En la pregunta, ¿cuántos picos y cuántas patas hay en el cajón? Hay una palabra clave. Necesitamos encontrar esa palabra clave para responder. Ayúdeme, por favor. ¿Será cuántos? Necesito la palabra clave, no números. La palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? En la pregunta dice, ¿cuántos picos y cuántas patas hay en el cajón? ¿Cuál será la palabra clave para yo poder responder? ¿Cómo respondería? Para decir que ponemos siete picos. ¿Con qué palabra? Pero no puedo, necesito responder, pero con la palabra clave. Si yo pongo cuántos siete picos, ¿estará correcto, Valeria? No. ¿Cuál será entonces? Hay otra palabra clave en esta pregunta. La palabra ¿cuántos no ha sido? Picos, siete picos. ¿Cuántas siete picos? Patas, siete picos. Hay siete picos. ¿Cuál será la palabra clave? A ver, ayúdeme, por favor, a Valeria, a Ujito. Siete patas. Gracias. La palabra clave. A ver, por favor, estoy preguntando. No, 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 qué vergüenza. Si usted vuelve a encender los micrófonos, yo no le voy a dar la palabra. Escuche, por favor. Si usted enciende los micrófonos sin que le corresponda, yo no le doy la palabra. Solamente al que nombre. Por favor, respetemos el turno. Ayúdele, por favor, Adelita. ¿Cuál será la palabra clave? La palabra clave es los pi. Ay, muy bien, exacto. Esta es la palabra clave. Resáltela, por favor, en la pregunta. Siempre vamos a encontrar en la pregunta una palabra clave que me va a servir para responder. Resalte la palabra clave en la pregunta. Hay, ahora sí voy a poder responder correctamente. Con la palabra clave respondo. Hay siete picos y. Ayúdenme, ayúdenos, por favor, Adrianita Aguamán. ¿Cuántas patas hay? En el cajón. A ver, de los siete patos, los siete patos que ya los hemos contado, metidos en un cajón, ellos están metidos en un cajón, cuántos picos y cuántas patas hay. Y hemos contado los picos. Cuatro patas. Ahora vamos a contar las patas, las patas que tienen los patos. Cuenten las patas que tienen los patos. Uno, dos, tres patos y cuatro. A ver, me va a ayudar a contar las patas de los patos. Ayúdenme a contar sus patitas. Sus patitas. Ayúdenme a contar. De las patas, primero. Uno, dos. Todos son patos, todos. Ahora vamos a contar las patas con las que camina el patito. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce patas. Y contamos todas las patitas de los siete patos, las patitas con las que camina. Tenemos catorce patas y catorce patas, ¿sí? De pronto usted pensaba que la mitad eran patitas, hembras, y la mitad eran patitos, ¿no es cierto? Machos, no, no, no. Patas, las patitas con las que camina el patito, ¿ya? Ok, profe. Listo. Listo, muy bien. Tengo que borrar para continuar. Ya escribió usted. Usted ya escribió. Listo. Recuerde que siempre en una pregunta va a haber una palabra clave que me va a ayudar a responder. Lea, por favor. Danita. A ver, Adrianita sería. Adrianita, ya participó, ya participó. Danita, Lea, por favor. Sí. Dana. Presente, profe. Lea. Lea, por favor. Luego de descomponer ambos, sumandos, decenas y unidades se suman por separados y finalmente se unen para encontrar el total. Ok, resaltemos, coja su resaltador por favor y vamos a resaltar la palabra descomponer. Descomponer. A ver, déjeme. Descomponer. Resaltemos la palabra descomponer. Resaltemos la palabra sumandos. Resaltemos la palabra decenas. Unidades. Descomponer. Descomponer. Suman. Encontrar el total. Solo estas palabras va a resaltar. Listo. Ya resaltó. Levante el pulgar derecho arriba. Vamos a ver el pulgar derecho. Yo de acá le observo su pulgar derecho. No se vaya a equivocar y va a levantarme el pulgar izquierdo. El derecho. Levante el pulgar derecho. ¿Cuántos niños súper, súper inteligentes ya escucharon a la profe? No el digital. Quiero ver el de su manito. Su manito. No me ponga el digital. Quiero ver el pulgar derecho en su manito. Adrianita, ese es tu izquierdo. Ah, listo. Ahí sí, ya pusiste el derecho. El derecho. Manito derecha. Manito derecha. El pulgar derecho. Ok, muy bien. Huguito. Huguito, ¿me estás escuchando? ¿Dónde está tu pulgar derecho? Ok, muy bien. Recuerde que la profe está tomándola. La profe Ale está tomándole la foto al niño que está súper atento para ponerle un 10. Muy bien. Luego de descomponer, ponga mucha atención. Descomponer. ¿Qué se le viene a la cabecita cuando escucha la palabra descomponer, Scarlett? Scarlett. ¿Presente? Cuando escuchas, mija, cuando escuchas la palabra descomponer, ¿qué se te viene a la cabecita? Se me vienen muchas sumas o muchas decenas. Bueno, descomponer, ok. Tú tienes un cartoncito, ¿no es cierto? Imagínate que en tu mano tienes este momento un cartón, ¿sí? Un cartón y tú dices, quiero descomponer este cartón, ¿qué harías para descomponerlo? Lo partiría por pedacitos. Ah, bueno, descomponerlo, separarías, ¿no es cierto? De pronto le abrirías cada partecita para abrirlo, para separarlo, para partirlo, como tú dices. Ok, muy bien, gracias, Scarlett. Sí, exacto. Cuando vamos a descomponer, vamos a separar, como lo dijo Scarlett, como partir, más o menos así, ¿ya? Vamos a descomponer, luego de descomponer ambos sumandos, tenemos aquí el sumando 43. Ponga atención porque luego tiene que hacer solito el ejercicio. Déjeme ver quién está atento para ponerle un 10. Entonces, tenemos dos sumandos, el 43, que es el primer sumando, y el 36, que es el segundo sumando. El primer sumando lo vamos a descomponer, tanto sus decenas y sus unidades. Observe el ejercicio. Cuatro decenas es igual, coja usted, por favor, su lapicito. Quiero que señale conmigo con el lápiz. Cuatro decenas es igual a 40 unidades, porque si yo descompongo estas cuatro decenas, recuerde que cada decena tiene 10 unidades, 10 de la primera decena, más 10 de la segunda decena, 20 unidades, más 10 de la tercera decena, 30 unidades, más 10 de la cuarta decena, 40 unidades. Hemos descompuesto las cuatro decenas en 40 unidades y las tres unidades, pues, ellas pasan igualitas, ¿no es cierto? Eso es en cuanto al primer sumando. Bianquis, pon atención, por favor. Luego tenemos tres decenas en el segundo sumando y las descomponemos en 30 unidades. Y las seis unidades pasan igualitas. A las unidades no las podemos descomponer, ¿no es cierto? Hasta el número nueve, no se puede. Observe el ejercicio, porque como está en el ejercicio, en el libro, tiene usted que hacer la tarea. Luego, sumamos tres más seis, que es igual a nueve. Cero más cero es igual a cero, y cuatro más tres es igual a siete. Setenta más nueve, tengo en total, como suma total, setenta y nueve unidades. Y si sumo yo tres más seis, aquí también me tiene que dar la misma respuesta. Tres más seis es nueve. Y cuatro más tres es siete. Tengo la misma respuesta. Yo tengo que borrar para poder mover mi libro. Listo. Quiero señalar. Continuemos. Continuemos. Tenía que haber trabajado con la profe. Lea, por favor. Bianca. A ver, ahí. Espere, mi amor. Al sumar decenas y unidades por separado, se obtiene una cantidad de dos cifras. En la suma de las unidades, se descompone de dicho número y se obtiene el resultado. Vamos a ver aquí cómo está descompuesto en esta segunda parte. Oye este libro. Espérenme un ratito, por favor. Y veamos. Y veamos. Deje de jugar, Adriánita Deje de jugar Atienda, por favor Tenemos aquí dos sumandos El 56, que es el primer sumando Más el 28, que es el segundo sumando Ayúdeme, por favor Ismael, ayúdeme Ayúdeme, observe, por favor Cómo está descompuesto el primer sumando Ismael Presente, profe Ayúdeme, observe Cómo se ha descompuesto el primer sumando Cómo está descompuesto Ismael Observa el ejercicio que está aquí en el pizarrón En la pantalla Tenemos el 56 Y cómo nos han ayudado Descomponiendo Esta cantidad Este 56 50 más 6 En 50 unidades Está descompuesta Las 5 decenas ¿Cierto? 5 decenas Se han descompuesto En 50 unidades Y las 6 unidades Pasan Igualitas En el segundo sumando ¿Qué ha sucedido Ismael? Observa el ejercicio que está en el libro Observa en el 28 ¿Qué pasó con el 28? 20 20 20 más 20 más 8 Más 8 Pero ¿de dónde salió el 20? ¿De dónde salió el 20? Dos decenas Descomponiendo Las dos decenas Esta palabrita tiene que grabarse en su cabecita Descomponer ¿Sí? Las dos decenas Están descompuestas En 20 unidades ¿Sí? Al sumar 6 más 8 Es igual a 14 Y 50 más 20 Es igual a 70 Observe el mismo El siguiente ejercicio Que está entre paréntesis 70 Más 10 Y más 4 ¿Por qué estará 70 más 10 Y más 4? ¿De dónde saldrá el 10? Ismael Rachel 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 Presente profe Observa mi hija el ejercicio Tenemos entre paréntesis el 70 Que está aquí Observa mi hija Aquí está el 70 ¿No es cierto? Pero ¿De dónde saldrá el 10? Del 14 Porque es igual a 10 Del 14 Porque este 14 A ver, coge el lapicito Y ponga la flechita Y va a escribir Acá arribita El 10 El 10 Es el resultado De descomponer La decena ¿No es cierto? Porque el 4 Es la unidad Y el 1 Es la decena Y una decena Puedo descomponer En 10 unidades ¿Sí? De ahí sale el 10 Muy bien, Rachel Gracias 70 más 10 Está descompuesta Las 14 unidades En 10 unidades La decena Luego Cerramos el paréntesis Y en las 4 unidades Que se quedaron Sin reagruparse Las ponemos fuera Observe el ejercicio Luego sumamos 70 más 10 Que es igual a 80 Y eso sumado Más las 4 unidades Es igual a 84 Si yo sumo 6 más 8 ¿A qué es igual 6 más 8? Benjamín Benjamín ¿A qué es igual 6 más 8? 14 ¿No es cierto? Pero yo no puedo Poner aquí el 14 No puedo hacer eso ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Estas 14 unidades Va a coger usted Su lapicito Y en este espacio Va a dibujar Conmigo Dibuje en este espacio Dibuje 14 14 Cuadritos pequeños 1 2 Pequeñitos 14 Dibuje 14 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 12 13 13 13 13 Profesos cuadros Que usted está haciendo Tenemos que hacer nosotros Tiene que dibujar En el cuadernito En el mismo espacio Donde lo estoy haciendo yo Dibújelo 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 Dibújelos usted más bonitos Este ratito Porque estoy graficando Estas 14 unidades Que yo no puedo poner 14 Imposible poner 14 ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ana Paula Benjamín ¿Qué tengo que hacer Benjamín? Con estas 14 unidades Tú sumaste 6 más 8 14 Pero yo no puedo poner el 14 aquí En los gráficos ¿Qué tendré que hacer yo? Para poder Porque tengo que poner un número En la unidad Y uno en la decena ¿Qué tengo que hacer con estos cuadritos? Agrupar la decena Agrupar Muy bien Agrupar 10 unidades En una decena Debo agrupar Coja su bicolor rojo Y va a ayudarme a agrupar Usted va a agrupar 10 unidades Va a ayudarme Estos cuadros están medios chuecos ¿No es cierto? Hasta ahí ya Hasta ahí Veamos si tenemos 10 Veamos si tenemos 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 10 10 Unidades Las agrupo En una decena Estas 10 unidades Las agrupo En una decena Y él Y esta decena Reagrupada 10 O agrupada La voy a ubicar Aquí Arriba del 5 Ahora sí Ya sabe usted De dónde sale el unito Que usted dice 4 abajo Unito arriba Dice así ¿No es cierto? Entonces usted agrupa Esas 10 unidades En una decena Y las ubica En la posición De las decenas Y las 4 unidades Que le quedaron Sueltas Estas 4 unidades Que le quedaron Sueltas A usted Estas 4 unidades Que le quedaron Sueltas Déjeme Contar 1 Voy a ponerle Un puntito De color rojo 1 2 3 Y 4 Son las 4 unidades Que usted Las va a ubicar Debajo De las unidades Si Y usted ya sabe De dónde Salió el unito Que usted dice Unito arriba 4 abajo Ahora ya sabe Que agrupa 10 unidades En una decena Y la ubica En la posición De las decenas Hay niños Que tienen Los micrófonos Encendidos Por favor Apaguen Y las 4 unidades Que quedan Sin reagrupar Las pone En la fila De las unidades Ahora sí Sumamos Benjamín Suma por favor Las decenas 5 más 1 ¿Cuánto es? Y 6 más 2 8 8 Muy bien Y si usted Se da cuenta Pues tenemos La misma respuesta ¿Listo? Mire que hay muchas maneras De comprobar Una respuesta ¿Sí? ¿Puedo mover La página? Sí Sí Listo Muy bien Sí Sí Listo Muy bien Espero que usted Haya Espero que usted Haya graficado Como lo hizo La profe Listo Continuemos Aquí hay otra Forma De descomponer Ponga mucha Atención Pero antes De eso Ayúdeme Por favor Leyendo Ana Paula El Recuerda Siempre Lea Por favor El Recuerda Siempre Dice Con Todo Todo Déjeme ver Quién tiene El micrófono Encendido Déjeme ver Quién tiene El micrófono Encendido Déjeme ver Quién está Con el micrófono Encendido Que no Me deja Escuchar Déjeme conectar El compu Que se va a apagar Todo Número Todo Número Se puede Expresar Como una Suma El Valor De un Dígito Depende Depende De la Posición Que O Tupe O Ocupé En El Un Número 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 Ok Resalte la tarjetita Gracias Ana Paula Resalte por favor La tarjetita De color Verde Resalte La tarjetita De color Verde Y aquí Debajo De la Tarjetita Vamos a Poner La D De Decena Profe Que página Estamos En En qué página Estás Trabajando En qué página Estamos Trabajando Ya hemos Trabajado Ya prácticamente Más de la mitad De la hoja Estamos En la Treinta La D De decena Y la U De unidad Ponga La D De decena Y la U De unidad Después De lo Que usted Resaltó Póngalo A un Larito Todo Número Se puede Expresar Con una Suma Todo Número Yo puedo Expresar Con una Suma Ok El Valor De un Dígito Depende De la Posición Que ocupe El Número Recuerde Que la Posición De los Números Siempre Vamos a Empezar Por las Unidades Luego Las Decenas Luego Las Centenas Y Luego Pueden Seguir Las Unidades De Mil Aquí Tenemos Unidades Y Decenas Aquí Llamamos Dígito Eitan Eitan Quinteros Aquí Le Llamamos Dígito 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 A Qué A Quién Le Llamamos Dígito Ya Anteriormente Yo ya le había Explicado A Quién Le decimos Dígito En Matemáticas A Los Números Los Números Muy Bien Ok Dígiteme Un Dígito Por Favor Leonel Presente Profe Dígiteme Leonel Por favor Un Dígito Para La Unidad Cualquier Número Cualquier Dígito Ya El Uno Ok Y Dígiteme Un Dígito Para La Decena Nueve Cualquiera Nueve Ok Observe Leonel Me ha Dictado Dos Dígitos El Dígito Uno Para La Unidad Y El Dígito Nueve Para La Decena Y Estos Dos Dígitos Qué Cantidad Están Formando De Sharely Qué Cantidad Hemos Formando Sharely Por No Te Escuche Mija Sharely Con Los Dos Dígitos Que Leonel Nos Ha Dictado Qué Cantidad Hemos Formado 91 Ok Mire El 91 Muy Bien Nosotros Con Los Dígitos Con Los Números Que También Podemos Llamar Dígitos Podemos Formar Muchas Cantidades Ok Espero Que Usted Ya Haya Escrito Este Ejercicio Listo Y Continuamos Observe Este Ejercicio Quiero Que Observe Lea Por Favor Paul Presente Profe Por favor Se puede Descomponer En decenas De unidades Uno De los Dos Números El que Se Prefiera Se Suma Suma Las decenas Al primer Número Y después Las unidades Ponga Mucha Atención A Este Ejercicio Tenemos Dos Sumandos Aquí Tenemos El Sumando Le voy A poner Un Vistito Y usted Va a Hacer Lo Mismo Tenemos Dos Sumandos Esta Suma Está De Manera Horizontal Si Póngale Un Visto Al Primer Sumando Que Es El 36 Más El Segundo Sumando Que Es El 54 Póngale El Visto Póngale Usted El Visto Observe Podemos Descomponer En decenas Y unidades Uno De Los Dos Sumando Uno De Los Dos Observe Que El 36 Si Sigue La Flechita No Está Descompuesto Está Completito El 36 Ha Pasado Completito Pero Pero Observe El Segundo Sumando Coja Su Resaltador Coja Su Resaltador Y observe El Segundo Sumando Coja Su Resaltador Y Resalte Resalte El Segundo Sumando El Segundo Sumando Que Está Descompuesto En Unidades Las Cinco Decenas Las Cinco Decenas Están Descompuestas En 50 Unidades Más Las Cuatro Unidades Que Quedaron Sin Descomponer Si El 36 No Está Descompuesto Está Completo Pero Si Yo Sumo 36 Unidades Más 50 Unidades Tengo Como Resultado 86 Unidades ¿Por qué Hacemos Esas rayas Que Usted Le Hice No Hacemos Esas rayas Que Usted Hice Resaltando Yo Le Dije Que Resalte Yo Le Dije Resalte Listo Resaltamos 54 Terminemos Para Que Terminemos 36 Más 50 Es Igual A 86 Y 36 Observe Más 50 Es Igual A 86 ¿Sí? Y 86 Más De Las 4 Unidades Que Me Quedaron Sin Descomponer Tengo Un Total De 90 Unidades Coja Su Lápiz Y Resalte El 90 Resalte El 90 Ok ¿Sí? Tiene Que Seguir Las Flechas ¿Por qué Razón? Porque Usted Va a Ser En La Siguiente Página Pase A La Siguiente Página Por Favor Y Ponga Tarea En la Parte Superior Ponga Tarea Escriba Por Favor Tarea Dos Puntitos La La Fecha De Hoy Hoy Estamos 21 10 Del 2020 Va Usted A Realizar La Actividad La Página Entera Va Usted A Realizar La Actividad Uno De La Página 20 Y La Actividad Dos Actividad Uno Y Actividad Dos Va Usted A Realizar Encierre Encierre La Actividad Uno Y Encierre La Actividad Dos Esto Va Ser De La 31 De La Página 31 Actividad Uno Y Actividad Dos No Se La Escucha Entrecortado No Me Escucha Clarita No Profe Si Se Escucha Bien Todos Les Escuchamos Bien Solo Nuestra Por favor Cierre Micrófonos La Actividad Uno Y Dos Tiene De Tarea Anote En su Diario Escolar Rapidito Anote Rapidito En su Diario Escolar La Fecha De Hoy Quito 21 De Octubre Del 2020 Tito 21 Pone así Nomás 10 2020 Así Escriba Por favor Ponga el Número 10 Que corresponde Al Vento Año Matemática Matemática En el diario Escolar Estamos Anotando La Tarea Matemática Dos Dos Puntos Página 31 Actividad Dos Y Tres Dos Y Tres Esa es su Tarea Anote Por favor Y Continúa Con la Clase Continúa Con la Siguiente Clase Tenemos Texto Profe Texto Hoy Estamos Miércoles No chicos Tienen Ciencias Naturales Muy Bien Tenemos Que Hacer La